¡Vámonos a la ciudad de cana especial a todas aquellas mujeres, nada más y nada menos! Se llama y se titula, si te hubieran sido fiel, chiquitita, nada más, nada menos, estuvieras conmigo esa noche, nada más o menos, hasta el final, hasta el final del mundo, sí señor. Para todas las mujeres hermosas, este número es el tema de cana especial para ustedes. Ya se va a sonido de Estéreo México. La gente de Econ de Jersey. ¡Échala pa' atrás! ¡Que retúe bien perrón! ¡Oliver! ¡Llega el tome de Cámaras Chanderas! ¡Ya! ¡Grabando el vento! ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¡Cuánto es tu life! ¡Si te hubieran sido fiel! ¡Venga, lo debo, te lo debo! ¡Delete más cachándote! ¡Con un chambazote! ¡Chamba! ¡Oh! ¡No hay interés! ¡En esta nueva historia! ¡Yo era el mundo! ¡Venga la música! ¡Que te hubieran sido bien chiquitita! ¡Sabe a mentira! ¡Tres por tres nueve! ¡Tres triste y vacía! ¡Mi barrio cafetero! ¡Nadie lo mueve! ¡El alcoholía! ¡Es que no! ¡No creas que lo compruebe! ¡Venga pa' toda la raza loca diada! ¡Presia, Juni, Anto, Demique, Juice, El Pancito! ¡Venga pa' la burra! ¡Ese caballito, caballo, huichito! ¡Ese cuero, pelucha! ¡No perdí! ¡Marvin! ¡Oh, Madrogo, Diablo, Conejo, Dani! ¡Ese verdecito, cazador, rinconero, vatos, locos! ¡Los niños locos, traviesos! ¡Latosos! ¡Chamaco, el loco de la 22! ¡Todos los parrocos! ¡La maldita reza loca! ¡Siempre con el machambas! ¡El sonido que retumba, perrón! ¡Chamaco! ¡Option C! ¡No lo creas! ¡Chamaco! ¡La infamosa, Ana Daisy! ¡A la gente del eco de Jessy al presente! ¡Que nos está acompañando! ¡O en el coronita! ¡Es mi teoría! ¡Ya llegó la familia Mendes! ¡Él como yo! ¡Ah! ¡Se hubiera sido fiel! ¡Ese arroz y Mendes! ¡No lo creas! ¡El amigo César lo decrea que se encuentre! ¡Mentida! ¡Con el chambasote bien perronzote! ¡Chamaco! ¡Venga para el cuchillo y la lolo! ¡Báilala, báilala, báilala! ¡Retúmbala en la pista! ¡Venga! ¡El que usa! ¡En la pista bailando! ¡Y el chambó retumbando! ¡Chamaco! ¡Venga para el pancito, caballito, gloria, frijol, picoro! ¡Cien por ciento, cafeterones! ¡Atentamente el views a Miki! ¡Báilala, báilala, 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 báilala! ¡Pero, cachorro, tigre, platoso! ¡Siempre con la chambamanía! ¡Siempre con el más chambas, el sonico, retumba, perrón! ¡Redban! ¡Ese trí de Junior Chacal! ¡Venga para el chacal! ¡Ese chambapancito! ¡Qué bien chambas, Junior, chamba tigresa! ¡Lo dice todo el barrio de Teotelban! ¡Pura, pero pura reza loca! ¡Todos los... ¡Ca, ca, 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 ca... ¡Cabeteros! ¡Chamba! ¡La bandera, triste y vacía! ¡Melancotita! ¡Arna! ¡Si te hubieras sido bien chiquitita! ¡Lo pagarían! ¡Para todas aquellas! ¡Armancia existe! ¡Misate teoría! ¡Nadí! ¡Hoy me tocó perder! ¡Desgraciado! ¡No he visto que hoy me tocar! ¡Ah, pero qué sabor! ¡Ya después! Es el cachito perro Y sabes que ya no hay dinero Y sabes que ya no hay dinero Pero dice Johnny antes de Mickey Juice a pancito Venga pa' la burra, caballo, Mickey Juice a pancito Ese cuero, peluche, Marvin Loco, diablo, conejo, daddy, verdecito Todos los cazadores, rinconeros, vatos locos Totiños locos, traviesotes, latosos Camacos locos y los perros Esa noche, Chamba Todos los perros Hoy me tocó perder Esta noche para Anaís Hoy me toca Chamba Hoy me olvidaré De que por intentar Tal vez me moriré En el cielo de sangritos En la tierra puro Valditos de Atinga, Puebla Campenderos Los mamacitos Antony Junior Diablo, diablo, Mickey, Yusa Ese pancito Ese caballito, güero, cachorro Y ya, chacal Ese poa El chacal El pichón Se es mi peor Verdecito Campenderote Trapiesos Niños locos Como yo La raza loca Hubiera sido fiel Chabacos locos De la veintidós Pero no Todos los rinconeros Cazadores Perrotes Barrio 13 Chal Y ya, chiquitita Y solo el fantástico Venga, lo debo de los dos Me gusta la mentira Yo creo que es El Juanito Live El Juanito Live El Juanito Live Que todo iría muy bien Y ya no eras de él Venga, la música La historia la escribía yo en mi Este tema para ustedes La música romántica Y sabes Que ya no hay interés En esta nueva historia Yo era de él Que un bonito tema Salón Coronita Que en esta vida Sabe Todos los amigos Son sonideros Triste y vacía La gente de Asburipar Todos alrededor Algo de día Esta noche Lo pagaría El car Sonido de rumba Llegó la fangota Ede Ede Morales La gente de Leito Disco móvil Pensilvania Ya llegó la muñeca La muñeca bailadora La famosa chapina Andan hasta allá Hasta donde Hasta atrás Dueles Como las placas de trailer O los huevos del marrano Y vacía Esa muñeca Esa muñeca La alcoolía Saca el cuch Un poquito de cuch Chamba Si te hubiera sido fiel Si te hubiera sido fiel Como yo Para la famosa Para la famosa Anita Cortés Pero no Es una vida Y solo es fantasy Me gusta la mentira Me gusta la mentira Bien enamorado Y bien calabaseado Con un champazote bien perrazote Chamba 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 rados